¿Qué es lo que sucede cuando la codicia sobrepasa los límites más insospechados? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de una persona? Voltaire, el reconocido escritor y filósofo francés, dijo Quien cree que el dinero lo hace todo, acaba haciéndolo todo por dinero. Una frase cuya veracidad queda más que demostrada en el caso que trataremos hoy. Una historia más en la que el dinero motivó un terrible crimen. Elizabeth Vázquez Marín era una respetada abogada y contadora pública peruana. Su trabajo a lo largo de varios años la llevó a amasar una fortuna valuada en 15 millones de dólares. Con todas las ocupaciones y el éxito que le rodeaban, Elizabeth Vázquez nunca imaginó que su riqueza era codiciada por la persona que más amaba en el mundo. Esta es parte de la historia de Elizabeth Vázquez Marín. Eran aproximadamente las 7 de la mañana del miércoles 27 de enero de 2010, en el distrito de Barranco, en Lima, Perú. Las autoridades recibieron el reporte de una camioneta que parecía haber sido abandonada en un parque. Cuando agentes de la policía llegaron al lugar e inspeccionaron el vehículo, hicieron un terrible descubrimiento. En el maletero de la camioneta fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Tras las primeras averiguaciones y la identificación del cuerpo, se confirmó que se trataba de la conocida abogada Elizabeth Vázquez Marín, de 45 años. Este hallazgo dejaba múltiples preguntas abiertas. ¿Qué había sucedido con la joven abogada? ¿Cómo es que terminó en un parque del distrito de Barranco? Y, sobre todo, ¿quién la dejó en ese lugar? Elizabeth Esperanza Vázquez Marín nació el 30 de septiembre de 1964. Era hija de los señores María Mávila Marín y Ernesto Vázquez Helada. Elizabeth tenía una sola hija llamada Elizabeth Alexandra Espino Vázquez, mejor conocida como Elita, como su madre la llamaba con cariño. Elita nació en 1987. Era hija del matrimonio conformado por Elizabeth Vázquez y el prestigiado abogado Alejandro Espino, de quien Elizabeth ya se había separado. Desde que Elita era una bebé y hasta los 4 años, vivió con sus abuelos en la ciudad de Cajamarca, Perú. Esto debido a que su madre se encontraba en Lima estudiando dos carreras profesionales, derecho y contaduría. Más adelante, ahondaremos en la relación de Elizabeth Vázquez con su hija Elita, un aspecto fundamental en esta historia. Conforme los años transcurrieron, el esfuerzo de Elizabeth Vázquez comenzó a dar frutos. Creó sus propias empresas y poco a poco fue vista como una de las mejores en su campo. El éxito llegó a su vida y con este, una fuerte carga de trabajo. Así fue hasta sus últimos días. Los investigadores comenzaron a indagar en el círculo cercano de la abogada Elizabeth Vázquez y la primera persona en la que fijaron su atención fue su exesposo, el abogado Alejandro Espino. En este caso, más que por la relación sentimental que existió entre Elizabeth y su exesposo, las autoridades pusieron la mira en él debido a su carrera profesional y política, ya que Alejandro Espino se había desempeñado como fiscal anticorrupción en Perú y era conocido por haber enfrentado a poderosos personajes como el expresidente Alberto Fujimori y el narcotraficante Fernando Ceballos. Por estas razones, se consideraba que al exesposo de Elizabeth Vázquez no le faltaban enemigos que quisieran dañarlo o dañar a quienes le rodeaban. No obstante, las averiguaciones en torno a esa posible hipótesis no llevaron a nada concreto y se descartó que el asesinato tuviera relación con el exesposo de la abogada. Una vez descartado Alejandro Espino, los investigadores se concentraron en la única hija de Elizabeth Vázquez, Elita, quien entonces tenía 22 años. Para las autoridades, la versión de los hechos proporcionada por Elita no cuadraba del todo. Aunque Elita se había mostrado sumamente triste y desconsolada por la muerte de su madre y su apariencia afligida y devastada durante el funeral parecía la de una hija dolida por una pérdida de ese tamaño, a los investigadores no les terminaba de convencer la historia de Elita Espino. Una semana después del hallazgo, luego del sepelio de Elizabeth Vázquez, Elita Espino fue interrogada por las autoridades. Nuevamente se encontraron inconsistencias en su versión y esto llevó a los agentes a cargo a tener indicios razonables sobre la participación de Elita en lo sucedido con su madre. El 14 de febrero de 2010, Elita Espino fue detenida por su presunta participación como autora intelectual en el asesinato de Elizabeth Vázquez Marín, su propia madre. Luego de la detención y ante la insistencia y presión por parte de los investigadores, Elita Espino confesó haber planeado el crimen en el que le fue arrebatada la vida a su madre. Pero lo que todos se preguntaban era por qué lo hizo. Elita dijo estar cansada de que su madre no aceptara su relación amorosa con Fernando González Asenjo y que fue este el motivo que la llevó a planear quitarle la vida. Un plan orquestado junto a su novio y un amigo de este llamado Eduardo Cornejo. Tanto Fernando González Asenjo, novio de Elita, como el amigo de este, fueron también detenidos tras la confesión. Fríamente, Elita narró lo que sucedió la noche del 26 de enero de 2010. Relató que, mientras su madre se estaba bañando en su habitación, dejó entrar a la casa a Fernando González y a Eduardo Cornejo, quienes se dirigieron a la recámara de la abogada. Una vez que ella salió de la ducha, se dio cuenta de que algo malo sucedía y trató de pedir ayuda. Fue en esos momentos que González y Cornejo la agredieron físicamente y le impidieron llegar a la puerta de la habitación. Mientras esto sucedía, María Liliana Guamán, de 19 años, la chica que trabajaba como empleada del hogar, escuchaba todo desde la cocina, pero lamentablemente no pudo acudir en auxilio de la señora Elizabeth, debido a que la encerraron y la cocina era el único lugar desde el cual podía acceder a la residencia. La joven dijo haber escuchado cómo Elita le decía a su mamá, eso te pasa por hacer más por tus papitos que por mí. Y, entonces, una voz de hombre le ordenó que dejara de hablar. Fue precisamente el testimonio de María Liliana lo que corroboró la confesión de Elita Espino, haciendo a un lado cualquier duda sobre su culpabilidad. María Liliana declaró que ese 26 de enero de 2010, Elita le ordenó irse temprano a su habitación. Dijo que, al entrar en su cuarto, comenzó a escuchar a la señora Elizabeth gritando desesperadamente. Es en este punto cuando ella señala que no pudo ir a ayudarla, debido a que la cocina estaba cerrada con llave. La empleada aseguró que ese día no pudo dormir y que, ya por la mañana, se levantó y, como habitualmente lo hacía, comenzó a preparar jugo de naranja para la señora Elizabeth. Sin embargo, esa mañana nada sería igual. Elita llegó a la cocina y le dijo a María Liliana que ella se tomara el jugo, pues su madre había salido. Las declaraciones de María Liliana no finalizan en ese punto. De acuerdo con el relato de la joven empleada, unos días después del 26 de enero, sucedería algo que terminaría por establecer la culpabilidad de Elita Espino. Encontrándose ambas en la residencia familiar, Elita le pidió a María Liliana que fuera a comprar licor. A su regreso, las dos comenzaron a beber y conversar. En esos momentos, Elita empezó a contarle a María Liliana acerca de Fernando González, su novio. Y conforme la conversación fue avanzando y Elita bebía más, le dijo a Liliana que le contaría algo, pero debía prometerle que nunca lo diría. Unos minutos después, Elita le confesaba a la joven empleada que ella le había hecho eso a su mamá, pues la tenía harta y no la dejaba estar con su novio. Y, literalmente, Elita le confesó a Liliana lo siguiente, Yo la aplasté con la almohada. Con base en la declaración de María Liliana, cuando Elita dijo esas palabras, se puso muy mal y comenzó a llorar. Una vez iniciado el proceso penal contra Elita Espino, el testimonio de María Liliana Guamán fue clave para echar abajo el alegato de inocencia por parte de la defensa de Elita. María Liliana aseguró haber recibido amenazas por parte de Alejandro Espino, el padre de Elita, quien le pidió que no dijera nada acerca de lo que sabía, pues le podía pasar algo. Incluso declaró haber recibido una llamada de Elita desde la prisión para pedirle que no hablara. Como parte de la confesión que Elita hizo a las autoridades, dijo lo siguiente refiriéndose a su madre, Estaba cansada de sus reglas, que haz esto, que haz lo otro, no te juntes con ese chico. Nadie le gustaba, nadie era perfecto, mientras ella podía hacer todo después de que se separó de papá. Se sabe que la relación entre Elizabeth Vázquez y su hija Elita era tensa, sobre todo en los últimos meses previos al asesinato de la abogada. Esto a causa de la nueva relación sentimental de Elita, misma que su madre no aprobaba. En un principio, la abogada Elizabeth Vázquez creyó que Fernando González era un buen joven, pues su hija lo conoció en una iglesia mormona a la que la familia solía asistir. Sin embargo, comenzaron a presentarse situaciones que denotaban que ese chico no era lo mejor para Elita. Fernando no trabajaba ni estudiaba, y al parecer buscaba aprovecharse económicamente de ella. Con tal de conocerlo mejor y buscar la forma de apoyar a su hija Elita, la abogada Elizabeth empleó a Fernando en su bufete de abogados. Fue así que pudo confirmar que las intenciones de Fernando no eran buenas, y que, sobre todo, intentaba sacar provecho de la relación con su hija. Y es que las señales ya eran muchas. Cuando el noviazgo comenzó, las discusiones entre Elita y su madre se incrementaron, y también empezaron a desaparecer objetos de la casa como joyas, computadoras y dinero. Elizabeth Vázquez llegó a enfrentar a Elita sobre esta situación, pero ella siempre negó ser la responsable. Por otro lado, recordemos que Elita vivió sus primeros años junto a sus abuelos, no con su madre, quien se encontraba preparándose profesionalmente en la ciudad de Lima. Hay quienes aseguran que esto influyó enormemente en la forma en que Elita y su madre se relacionaban. Aunque la abogada Elizabeth Vázquez llevaba una vida muy ocupada, lo que le impedía pasar el tiempo suficiente con su hija, se hizo cargo de que a Elita nunca le faltara nada. En cuanto a su bienestar económico, Elita no tuvo carencia alguna. Su madre intentó siempre darle lo mejor. Viajes, una excelente educación y cualquier deseo material que Elita tuviera. Pese a los esfuerzos de Elizabeth Vázquez, la relación con su hija no mejoraba y parecía existir en Elita un gran resentimiento hacia su madre. No así, para la reconocida abogada, Elita siempre fue lo más importante. A mi hija la adoro. Ha sido siempre el motor de mi vida. Durante el desarrollo del juicio, Elita cambió su versión y aseveró una y otra vez que ella no le había quitado la vida a su madre. Aseguró que el 26 de enero de 2010, Fernando González y su amigo la visitaron en su casa. Pero ella tuvo que salir y dejarlos ahí. Según Elita, una vez que regresó, su novio le pidió bolsas negras y aromatizante. Ella se los dio y, ya en ese momento, supuestamente, Elita supo que algo había pasado con su mamá, pero jamás creyó que ya no estuviera viva. Razón por la cual, según dijo, no avisó a nadie. Evidentemente, lo que decía Elita no era creíble. Y los testimonios, así como las pruebas recabadas por los investigadores, desacreditaban totalmente esa versión. En una de las audiencias, realizada en julio de 2012, varios testigos coincidieron en que, durante el 2009, Elita le robó a su madre en diversas ocasiones, junto a su entonces novio, Fernando González. Otro dato que llama la atención fue revelado por Jovita Vásquez, hermana de la abogada Elizabeth. Ella declaró en el programa de televisión Buenos Días Perú, que, en algún momento, tiempo antes del crimen, Elita le preguntó a su abuela, llorando, por qué todos querían a su mamá y a ella no. En marzo de 2012, Juan de Dios Orrilla, abogado de Elita Espino, hizo una petición para que su cliente fuera declarada inimputable del delito de parricidio, argumentando que Elita padecía trastorno bipolar desde los 16 años, y que, ella misma había indicado en las pericias psicológicas que no estaba consciente cuando el crimen ocurrió. Aunque los cuatro peritos a cargo de establecer el perfil psicológico de Elita Espino, incurrieron en algunas contradicciones. Dos de ellos señalaron que Elita sí padecía de bipolaridad, y que ello podría afectar su capacidad para razonar. No obstante, los otros peritos afirmaron que, aunque el trastorno sufrido por la acusada altera su capacidad emocional, no afecta su conciencia, por lo que sabe bien lo que hace y es responsable de sus acciones. El 24 de septiembre de 2012, Elita Espino fue sentenciada a 30 años de prisión luego de haber sido encontrada culpable del delito de parricidio, específicamente como autora del mismo. Al emitir su sentencia, los jueces a cargo del caso tomaron en cuenta las conclusiones emitidas por la Junta de Médicos Psiquiatras del Ministerio Público, en las que se determinó que, contrario a lo que la defensa de Elita alegó, la acusada no presentaba signos de trastorno mental que la alejaran de la realidad, y que era perfectamente consciente de los actos que realizaba, estando en pleno uso de sus facultades mentales antes, durante y después de los hechos. En cuanto a los cómplices de Elita, su expareja Fernando González y Jorge Cornejo fueron sentenciados a 28 años de prisión como coautores del asesinato de Elizabeth Vázquez. Cabe decir que la defensa de Elita Espino presentó un recurso de nulidad sobre la sentencia emitida ante la Corte Suprema de Justicia. Luego de la revisión de este recurso, en agosto de 2013, la Sala Penal Permanente de dicha corte confirmó la sentencia de 30 años dictada contra Elizabeth Espino, manifestando haber concluido que el móvil del crimen no fue otro que el lucro, pues al quitarle la vida a la abogada Elizabeth Vázquez, Elita quedaría como única heredera de los bienes de su madre. De acuerdo con el análisis realizado por la Sala Penal, todos los actos llevados a cabo por Elita Espino antes, durante y después del asesinato obedecieron a un plan especialmente trazado, pues ella intentó que el crimen no fuera descubierto, facilitó la entrada de sus cómplices a la residencia y les dio instrucciones de prender la luz y no hacer ruido. Asimismo, trató de distraer a la empleada doméstica mientras los intrusos ingresaban a la habitación de su madre, además de limpiar la escena del crimen luego de que éste ocurriera. Una vez sentenciada y desde prisión, Elita Espino quiso cobrar la cuantiosa herencia dejada por su madre. Con el apoyo de su padre, el abogado Rafael Espino, fueron interpuestas más de 50 demandas en contra de los padres y hermanos de la abogada Elizabeth Vásquez, demandas en las que se alegaba que los herederos de los bienes de Elizabeth Vásquez eran su esposo y única hija. Frente a esto, el señor Ernesto Vásquez, padre de la abogada, interpuso una demanda para que su nieta Elita Espino fuera declarada indigna para recibir tal herencia. Cabe decir que Elita Espino llegó a culpar a su abuelo y a su tío del asesinato de su madre, asegurando que ellos lo habían orquestado para quedarse con la fortuna de Elizabeth Vásquez. Todo lo sucedido con su hija, las terribles acusaciones en su contra por parte de su nieta, una nieta a la que amaba profundamente, y el calvario vivido desde enero de 2010, deterioraron enormemente la salud del señor Ernesto, quien finalmente murió en diciembre de 2011, casi dos años después de la muerte de su hija Elizabeth. Sorprendentemente, tras el fallecimiento del señor Ernesto, Elita reclamó también la herencia de este. El padre de la abogada Elizabeth Vásquez y abuelo de Elita, fue una de las personas que, desde lo sucedido, no paró de pedir justicia para su hija, y se mantuvo firme en su postura de que su nieta Elita Espino fuera declarada indigna para recibir cualquier beneficio de la herencia de su madre. Desde entonces, la familia de la abogada Elizabeth Vásquez ha emprendido una lucha legal contra Elita y su padre. Hasta este momento, se desconoce el progreso de la demanda que busca declarar indigna a Elita Espino. Elizabeth Vásquez se esforzó para forjar su camino, para crecer profesionalmente en un mundo complejo y voraz. Trató de darle a su única hija lo más que pudo, dada su ocupada vida laboral. Pero eso nunca fue suficiente para Elita. ¿Cómo imaginar que tu propia hija, el ser que tú mismo engendraste, será el que termine con todo lo que eres? El caso de Elizabeth Vásquez y Elita Espino es recordado hasta hoy como uno de los crímenes más perversos en la historia reciente de Perú. Para muchos, me incluyo, es incomprensible el que una hija que estuvo rodeada de amor, que no padeció carencias y que pudo tener otra opción, optara por arrebatar la vida de su propia madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!